La Policía Nacional ha detenido en la línea a una mujer de 37 años de edad como presunta autora de cuatro hurtos y tres robos con violencia perpetrados en Jerez de la Frontera. La detenida cuenta con un amplio historial delictivo que iba acompañada de un hombre y una mujer que han sido identificados y tienen en vigor una orden de localización y detención. El grupo se había especializado en la comisión de hurtos utilizando el procedimiento del abrazo cariñoso. Los investigados seleccionaban una ciudad en la que se asentaban durante semanas. Una vez en el lugar, se dedicaban a deambular por el municipio en busca de víctimas, propicias, hombres o mujeres mayores que caminaran solos por la vía pública con el objetivo de que les fuera más fácil la comisión del delito. Tras localizar a una persona de estas características que portaba joyas o complementos de valor, la detenida se dirigía personalmente hacia ellos caminando o desde la ventanilla de un vehículo que conducía uno de sus cómplices y preguntaba a la víctima por la dirección de algún lugar común e importante en el municipio tal como un hospital, una farmacia o un centro de salud. Buscaba el contacto físico con sus víctimas para llevar a cabo los hurtos. En el momento del contacto, era aprovechado por la detenida para, con gran habilidad, apropiarse de las joyas que en ese momento portaban las víctimas. Los agentes de la comisaría de Jerez localizaron a la investigada en la línea un lugar hasta donde se había desplazado para continuar con sus acciones. Tras ser detenida, fue trasladada hasta la comisaría de Jerez donde ingresó en calabozos hasta que fue puesta a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión. Las otras dos personas cómplices han sido identificadas y contra ellas han sido dictadas sentas órdenes de localización y detención europea por su participación en los mismos hechos.